En la antigüedad, cuando los negromantes declaraban la guerra a todos los seres vivos, se formó un acuerdo sagrado entre dragones y algunos elegidos de corazón puro. El nuevo emperador cazó a los dragones, los encarceló y persiguió a sus compañeros humanos. Buenos días, Juajua. Así debe ser. No puedes cambiar el destino. ¡Yo lo haré por ella! Será muy peligroso. Te hemos estado esperando. ¿A mí? Pero solo soy una sirvienta. No eres una sirvienta, Bing. Solo esas aguas pueden disolver la cáscara de un huevo dragón. Y ya no tenemos tiempo. Ayúdanos. Solo tú puedes ayudarnos. Cuiden a su majestad. El resto, vengan conmigo. Es que no puedo controlar mi chi. A veces, el camino más largo hace el viaje más pesado. ¿Cómo puede ser tan...? ¿Dragón? Salgan y detengan al dragón. ¡Ataque de dragón! Demasiado poder. ¡Listo! Este es el final. ¡Ataque! Estaba esperando este momento. Es un nuevo comienzo para tu vida. La leyenda del dragón